El proceso para renovar la Cámara de Diputados fue validado por el Consejo General del INE. El pastel de San Lázaro quedará conformado de la siguiente manera. El PRI con 40%, PAN 22%, PRD 11%, el Partido Verde con 9%, Morena 7%, Movimiento Ciudadano 5% y el 6% restante será para los partidos pequeños. En una discusión de casi 5 horas, los consejeros avalaron a los 200 diputados plurinominales. Al Partido Acción Nacional se le asignan 53 diputados de representación proporcional, al Partido Revolucionario Institucional 48, al Partido de la Revolución Democrática 27, al Partido Verde Ecologista de México 18, a Movimiento Ciudadano 15, a Nueva Alianza 10, a Morena 21, al Partido Encuentro Social 8. La conformación de las decisiones en esa Cámara requiere en consecuencia y de manera invariable la convergencia de al menos dos fuerzas políticas. También se informó que el PT no alcanzó curules de representación proporcional y solo se quedó con seis de mayoría relativa. Los partidos del trabajo y humanista no obtuvieron por lo menos el 3% de la votación válida emitida para las listas regionales de las cinco circunscripciones plurinominales. Los representantes del PT cuestionaron la decisión de los consejeros. Solo deben de contar los votos que tendrán efectos para la asignación, es decir, deben de excluirse votos nulos de los candidatos no registrados y los votos de los candidatos independientes. Y con la ley en la mano reviraron las acusaciones. El artículo 54 constitucional señala a la letra, todo partido político que alcance por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. Ahora prepara nuevos recursos legales para evitar desaparecer. Vamos a llevar a cabo todos los recursos legales que sean necesarios y vamos a llegar hasta el final porque creemos que la representación de 1.134.000 ciudadanos que votaron por el PT debe de seguir vigente en el país. En la sesión también se confirmó la llegada de un diputado independiente y la falta de uno que será elegido en Aguascalientes debido a la cancelación de la jornada en el municipio de Jesús María. Irving Pineda, Azteca Noticias. Agradeceré también que por favor...